falleció. Fue un destacado maestro de física en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, UAS, Recinto San Francisco, por más de 30 años, de manera ininterrumpida, siendo muy querido y respetado por todos. Nos unimos a dolor que le embargan, especialmente a sus hijos Mariel, Luis Carlos y Roberto Fernández Llanhuela. Era el esposo también de la ya fallecida doña Llanhuela, ambos muy amigos de nosotros. Bueno, el profesor Turín me dio algunas clases de física cuando comencé a estudiar la Universidad Autónoma de Santo Domingo, UAS. Así que lamentamos, lamentamos profundamente este fallecimiento de este destacado franco macorizano muy querido por la sociedad. Otra persona que falleció, que también fue exministro de, o en ese tiempo secretario de Salud Pública, el señor Erasmo Vázquez, pero este murió a causa de COVID. Miren ustedes cómo el COVID sigue causando estrago. Fue exsecretario de Salud Pública, falleció el miércoles por complicaciones por el COVID. Hoy, además, eso fue en Santiago que falleció, en la Unión Médica del Norte. Vázquez fue presidente de la Asociación Médica Dominicana, hoy Colegio Médico Dominicano. Era presidente del Consejo de Administración del Policlínico de La Vega. Meses antes de su internamiento, Vázquez propuso a las autoridades de salud la autorización de medicamentos invermectina como tratamiento preventivo contra el coronavirus. El año pasado, el médico que hoy falleció pedía un plan nacional contra el COVID. O sea, dentro de, luchó para combatir el COVID. Y, bueno, no quiero hablar porque no sería prudente, pero ahí está la teoría de la invermectina, que realmente no es lo que la gente piensa. De hecho, he visto que la gente ha bajado, incluso el tema de la invermectina que servía para el tema del COVID. La gente sigue falleciendo. Pero, una noticia internacional es nuestro artista, uno de los artistas preferidos de nosotros, el intérprete de la música mexicana, Alejandro Fernández, quien, luego de padecer COVID, bueno, todavía está en recuperación, dio negativo al COVID. Ahí tenemos la foto, señor director, de Alejandro Fernández, la número 3, donde vemos el resultado. Ahí, bien, podemos ver cuando él cuelga en su propia cuenta de sus redes sociales, específicamente en sus redes de Instagram. Gracias a todos por sus oraciones y buenos deseos. Acabo de recibir el resultado de mi última PCR y salí negativo a COVID-19. Su cariño fue que me ayudó a salir de esto. Recuerden la importancia de vacunarse. Si sientes, si tienes la oportunidad, no lo dejes para después. Pues, vacúnate. Con mucho amor, Alejandro Fernández. La siguiente foto, señor director, tenemos el resultado. Ahí está. Negativo. 49 años tiene el potrillo de México. Sí. Según veo. Mira, Roberto, a propósito de México, hay que resaltar la noticia que fue emitida por la casa oficial productora de Pfizer, que ha destacado el hecho de que vacunas que se estaban utilizando en el territorio mexicano y en Polonia, me parece, eran falsificadas a nombre de Pfizer. Así que, óyeme, hay que, en esta vida hay que tener mucho cuidado realmente. Y los organismos correspondientes, tomar las medidas, en el caso de la República Dominicana, aún no ha llegado Pfizer, pero entiendo que hay prevista unas cuantas dosis. Porque ahora ni se sabe lo que va a llegar, lo que va a llegar al país. Bueno, no, porque en realidad la que están llegando al país, llegan de manera formal a través de gobierno a gobierno. Ahora bien, desde un principio se está hablando de piratas de vacunas. O sea, esas personas que están robando vacunas, están robando lotes, cargamentos, para venderlas al sector privado. Entonces, en ese tenor, hay empresas que quieren adelantarse, personas. Entonces, hay otros que lo que están haciendo es falsificándolas y vendiéndolas como que son vacunas que han robado. Pero recuerda que estas vacunas son directamente desde los laboratorios hasta el país que compró la vacuna o que la va a recibir. O sea, ahí no hay ningún tipo de, quizás, tipo de falsificación. Ahora bien, esas vacunas que se compran por ahí, que usted no las compra directamente al laboratorio o al gobierno, por ejemplo, en el caso de China, que nosotros estamos recibiendo esa vacuna, pues usted no tiene ninguna garantía. Es lo mismo que pasa con las bebidas adulteradas. Si usted va directamente a comprarla a la casa o es un vendedor directamente autorizado por una empresa agricolera, usted va a comprar bebidas 100% garantizadas. Que de hecho, Veloz, aquí yo mencioné la ley seca, ¿recuerda? Claro, sí. Mira, yo quiero felicitar, y se está ganando el cariño de mucha gente, como también es respeto mío, al ministro de Salud Pública, perdón, al ministro de Turismo, licenciado David Collado. Sí, sí. Licenciado, es un ingeniero. Bueno, David Collado, ministro de Grupo. El emprendedor. ¿Eh? El emprendedor. Licenciado. Sí. Sí, es licenciado en Empresa Turística Hotelera, sí. Licenciado. Mira, mi respeto para él. Porque ha tenido la visión que no la ha tenido el presidente de la República. Aún nosotros, dándole, si se quiere, ciertos consejos de la ley seca, acaba de emitir una resolución el ministro de Salud Pública, perdón, tengo el ministro de Salud Pública entre Seja y Seja, el ministro de Turismo, para la prohibición de ventas de alcohol en todas las excursiones, todos los eventos turísticos de la República Dominicana. O sea, la ley seca. Porque la ley seca no es que se haga una ley y que se vaya a Congreso, no, 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 no. La ley seca es más bien un hombre, pero sí pudiera el presidente hacer un decreto y por lo menos con el fuñío estado de emergencia, que no sé para qué, suena más sirve para compras de emergencia, pero no sirve para nada, que le agregue un ingrediente, y sería la ley seca, un decreto, cero ventas de alcohol, porque yo entiendo, el alcohol, ¿para qué? ¿Para qué? Es que ahí hay muchos intereses, tú sabes que... Ah, pero ve acá, el ministro de... Para este capitulado... David Collado tiene más agaya que el presidente de la República. Perdón. David Collado tiene más agaya que el presidente de la República. Ahí está, gracias, señor. Sí, claro. Porque él acaba de decir, voy a buscar la noticia textualmente para no pasar, ¿verdad?, por ingrato la noticia de la ley seca, quizás le puse otro nombre, pero yo le puse la ley seca, dice aquí, en respuesta al saldo de un centenar de muertes por ingesta de bebidas adulteradas. Las autoridades motorizan desde ayer en conjunto de acciones destinadas a enfrentar el negocio criminal, que incluye provisión, venta de bebidas alcohólicas, ambulantes en playas, excursiones, y agregar también lo que es el desagradable, el metanol, que es con que están haciendo esta bebida. O sea, se juntó con la gente y ayer, mediante una resolución, el ministro de Turismo prohibió la venta de bebidas alcohólicas, ambulantes, en las playas del país, con el objetivo de prevenir que ofrezcan alcohol adulterado a los turistas nacionales y extranjeros. Bueno, pues, ¿empezó el ministro de Turismo, como debe de ser? No, en ese tema empezó, y para que no se pierda, él es licenciado en Mercadeo, Roberto, es colega tuyo, colega mío. Ah, yo pensé que era en... Es mercadólogo. Erick, te guayaste, es licenciado en Mercadeo, colega de Veloz y colega de nosotros. Sí, es así, pero es licenciado, el punto que es licenciado. Sí. Qué bueno. Pero mira, Roberto, antes de ir a la pausa en ese mismo tema, tú sabes que realmente, en teoría, yo estaría de acuerdo con la ley seca, en la práctica no, porque, independientemente de todo, entiendo que es una industria que genera miles de empleos a República Dominicana, y que igualmente, cuando se habla de impuestos, aporta muchísimo a lo que es el país. Entonces, más que una solución, sería un dolor de cabeza extra. No, porque espérate, es que no es hacer lo que hizo el ministro, o sea, la bebida ambulante, y nada, salía a recoger todas esas personas que vienen a lo loco, controlar. Mira, tenemos que ir a la pausa, señor director, vamos a la pausa. A celebrar ya llegó el toque del mediodía, aquí si hay diversión.